Semana 1 Hoy cumplí mi primer semana de nacido. ¡Qué alegría haber llegado a este mundo! En mi primer mes, mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar. Y en el mes número 2, me separaron de ella. Estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella lo había hecho. En mi mes número 4, crecí tan rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como hermanitos. Son muy inquietos y ellos me jalan la cola y yo les muerdo jugando. En mi mes número 5, me regañaron. Mi ama se molestó porque hice lo que no debía dentro de la casa. Pero nunca me habían dicho dónde debía hacerlo. Además, duermo en la recámara y ya no me aguanta ahí. En el mes número 6, puedo decir que soy un perro muy feliz. Tengo el calor de un hogar, me siento tan seguro, tan protegido. Creo que mi familia humana me quiere y me consiente mucho. Cuando están comiendo, me convidan y el patio es para mí solo. Me doy vuelo escarbando como mis antepasados los lobos cuando esconden la comida. Nunca me educan. Ha de ser, porque todo lo hago bien. En mi mes número 12, cumplí ya mi primer año. Soy un perro adulto y mis amos dicen que crecí más de lo que ellos pensaban. Qué orgullosos deben sentirse de mí. Mi mes número 13 me hizo sentir muy mal este día. Mi hermanito me quitó la pelota, así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes, así es que lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron casi sin poderme mover al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy ingrato. No entiendo lo que pasa. Mi mes número 15. Ya nada es igual. Ahora vivo en la azotea y me siento muy solo. Mi familia ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed y cuando llueve no tengo techo que me cobije. Mes número 16. Llegó el momento en el que me bajaron de la azotea. De seguro mi familia me perdonó y me puse tan contento que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía un reguilete. Encima de eso me van a llevar con ellos en el coche, de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon. Abrió una puerta y yo me bajé feliz, creyendo que haríamos nuestro día de campo. Pero no comprendo por qué de repente cerraron la puerta y se fueron. Les grité, esperen, oigan, no se olviden de mí. Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía y ellos no se detenían. Me habían abandonado. Mes número 17. He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Me siento y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer y yo les agradezco con la mirada. Es el fondo de mi alma. Quisiera que me adoptaran y sería leal como ninguno, pero solo dicen pobre. Se ha de haber perdido. Mes número 18. El otro día pasé por una escuela y vi a muchos niños jóvenes como mis hermanitos. Me acerqué y un grupo de ellos riéndose. Me lanzó una lluvia de piedras a ver quién tenía mejor puntería. Una de esas piedras me lastimó el ojo y desde entonces ya no veo. Con ese ojo. Mes número 19. Parece mentira. Cuando estaban más hermosos se compadecían más de mí y ahora que estoy flaco y mi aspecto ha cambiado, nadie me quiere. Perdí mi ojo y la gente más bien me saca a escobazos cuando pretendo echarme a la pequeña sombra de una puerta. Mes número 20. Casi no puedo moverme. Hoy al tratar de cruzar la calle por donde pasan los coches, uno me arrolló. Según yo estaba en un lugar seguro llamado Cuneta pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor que hasta se la dio con tal de centrarme. Ojalá me hubiera matado. Pero solo me dislocó la cadera y el dolor es terrible y mis patas traseras no me responden y con dificultades me arrastro un poco para la hierba y la ladera del camino y logré con ello salvarme. Mes número 21. Tengo 10 días bajo el sol, la lluvia, el frío, sin comer. Ya no puedo moverme. El dolor es insoportable y me siento muy mal. Me quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelo se está cayendo. Alguna gente pasa y ni me ve y otros dicen, no te acerques perro. Ya casi estoy inconsciente. Pero alguna fuerza extraña me hizo abrir los ojos y la dulzura de una voz me hizo reaccionar. Pobre perrito, mira cómo te han dejado, decía. Junto a ella vi a una persona de una bata blanca. Empezó a tocarme y dijo, lo siento señora, pero este perro ya no tiene remedio, es mejor que deje de sufrir. A esa gentil persona, a esa dama, se le salieron las lágrimas y asintió. Como pude, moví el rabo y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar. Y luego, solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre, pensando en por qué tuve que nacer si nadie me quería. Recuerda que la solución no es echar a un perro a la calle, sino educarlo. No conviertas en problema una grata compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!